Toma mi mano, amado mío. Toma mi corazón, ha llegado el día. Nuestra ilusión no ha quedado en fantasías. Lo que el Señor unió, hoy lo confirma. Toma mi mano, oh alma mía. Toma mi corazón, ha llegado el día. Cada palabra, cada instante, cada caricia. Todo mi ser, toda mi vida. Una oración, una sonrisa en este día. Y el corazón se regocija a la mía. Cada espacio, cada tiempo. La alegría y el lamento será el amor. Siempre nuestro guía. Toma mi mano, amado mío. Toma mi corazón, ha llegado el día. Toma mi mano, amado mío. Toma mi corazón, ha llegado el día. Toma mi mano, amado mío. Toma mi corazón, ha llegado el día. Toma mi mano, amado mío. Toma mi mano, amado mío. Toma mi corazón, ha llegado el día. Toma mi corazón, está llegado el día. Toma mi corazón, ha llegado el día. ¡Gracias!